El bambú japonés Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente, por más que se riegue y se abone regularmente. De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros siete años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero, sorprendentemente, luego de transcurrido esos siete años, el bambú crece más de 30 metros en solamente seis semanas. ¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿Seis semanas o siete años y seis semanas? Sería más correcto decir que tardó siete años y seis semanas. ¿Por qué? Porque durante los primeros siete años, el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer las raíces, las cuales van a ser la que luego de estos siete años pueda crecer tanto en solamente seis semanas. Además, si en algún punto en estos primeros siete años dejamos de regarlo o cuidarlo, el bambú muere. El bambú japonés nos enseña que no debemos desistir fácilmente de nuestros proyectos o metas. Recuerda, si no consigues lo que aspiras, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces. Feliz día.